de una aguja. Pero mi reportaje es fantástico. Vamos, es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que lo he dividido en dos partes de tan increíble que es Ángel. ¿Dos partes? Sí, sí. Y ahora vamos a ver la primera con todos los premiados antes de que se pusieran morados a Fuet en la comida antes de la gala. Dentro vídeo, yo. Esta noche se entregan los premios Ondas, los galardones de la radio y la televisión más antiguos de España. Pero yo no he querido perderme tampoco la mañana. Esta mañana soleada y calurosa en Barcelona. No os preocupéis que si se pone a llover llevo paraguas. Los de Águila Roja están posando allí David Janer e Inma Cuesta. Qué bonito, parece una foto de postal de novios de David. Inma, te invitan a su enlace el próximo. Habéis renovado por una cuarta temporada. ¿Cómo se lleva esa presión? Porque tenéis que hacer mucha audiencia. La audiencia baja bastante cuando Inma no sale. Baja también con David, más vestido y tal. Cuando me nudo yo, baja un poquito, baja tres puntos. Hemos cumplido 900 programas. Entonces me he traído una chapa porque... Solo he traído dos porque solo se la quería regalar a la gente que más ilusión me hacía que recibiera este ondas, que en este caso sois vosotros. En algún momento en el fotocall haremos así. Me he traído una chapa y he dicho, se la voy a dar a la persona que más ilusión me hace que se lleve el ondas y eres tú. No puede ser. Yo esta noche te voy a ver en la alfombra roja, entonces haz lo que quieras, pero yo cuando te vea tengo que verla. Igual puedo hacer un... Lo que tú quieras, sorpréndeme. Porque a mí me paga la cadena que se ha funcionado con cuatro, no con la sexta, entonces... Yo me he traído una chapa para dárselo a la persona que a mí más ilusión me ha hecho que le hayan dado el ondas y en este caso eres tú. Muchas gracias. Entonces te la regalo y si esta noche puedes hacer que te la veamos... Ahora tengo que darle vuelta, saber dónde la pongo para que se pueda ver sin que se vea. Bueno, yo a lo mejor el año que viene estoy nominada al premio ondas a la persona con más morro porque estoy diciendo a todo el mundo que cada uno de ellos es mi favorito y que solo ellos llevan esta chapa exclusiva y creo que he repartido ya cienes y cienes, como dirían en mi pueblo. ¿Qué te parece que Telecinco haya dicho que Alonso solo gana en Telecinco y no en la sexta? O sea, ¿qué pasa? ¿Que ahora nos tachan a nosotros de ser los Carlos Sainz de la Fórmula 1? Nos han dado el ondas y todo. Que sí, que sí. A lo mejor ellos querían que solo dieran por el Mundial. Susana Griso que en este momento podría pasar por una ministra en la puerta del Congreso. Le falta el León que vendrá dentro de un rato, que es Paco León. Ay, cómo hilo. Bueno, el año pasado la gala fue muy vista. Yo creo que también fue un poco por la polémica de que le daban el premio a Jorge Javier. ¿Crees que este año si queda, si la ven menos gente para el año que viene a lo mejor optan por darle ya un premio a Belén Esteban que es lo último que queda? Sin desmerecer a Belén todavía no existe. Es decir, que todavía no hay premio para la copresentadora. Ah, copresentadora. Entraría ella en copresentadora. Sí, hombre, si le dan un programa propio, igual sí. Tú que eres mi favorita. Así que te voy a pedir una cosa. De la que más me alegro que le hayan dado un ondas es de que te lo hayan dado a ti. Yo comparto el ondas contigo y comparto mi chapa del 900 programas. Vale. Doble premio. Y eso la entrada. Sí. Me he traído una chapa. Ay. ¿Y eso? ¿Quién te lo ha dado? Creo que no están pillados. ¿Quién te lo ha dado que se ha quedado sin ella? Pues, no, no, no. Esto es algo que yo tengo. ¿De dónde la has sacado? Mi compañera Berta Collado te va a intentar dar esta chapa. Entonces tú lo que tienes que decir es, mira, ya tengo la chapa. Mira, papá, que ya la tengo. Cristian. Cristian. Pero bueno. Oye, me estáis tomando el pelo todos. Nos vienen buscando, parece ser que nos tenemos que ir dentro. Vamos a esperar, vamos a esperar un poco, porque esta entrevista merece la pena. Lo que te quería pedir era que si tú puedes dentro hacer alguna fotillo. De mi móvil, de mi móvil hago foto. Fijaos qué remolino alrededor de Rafael, que acaba de llegar, no ha estado esta mañana y todos queremos hablar con él. Yo estoy gritando, me tengo al lado. ¿Cómo lo vas a celebrar? Habrá que bailar a hacer. No puedo celebrarlo mucho, puesto que tengo gira de conciertos ya. Estoy en capilla, como dicen los toreros. Ir a verte el día 29. Ah, qué bueno. A Madrid. Qué bueno. Bueno, pues aquí tenemos a Paco y León. Paco y León, León y Paco. Paco, León, Paco y León, León. ¿Lo habéis pillado? Sí, toma. Te voy a regalar una chapa del programa, sé lo que hiciste, 900, que cumplimos ayer. Solo para ti la chapa. Así que esta noche te la quiero ver puesta. En algún sitio la llevaré. Vosotros fijaros. Espectacular el nivel de convocatoria que tienen estos premios. Ondas, fijaos la cantidad de prensa que hay. Y bueno, aquella chica se está dejando las rodillas por lo menos. Bueno, me encantan los soldaditos de plomo. Es que me encantan. Después de la foto de familia de los galardonados con el premio Ondas, me voy corriendo al hotel, que quedan cuatro horas para la gala y yo tengo que estar en la alfombra roja. Y voy a reponer fuerzas comiéndome un pantumaca. Sí, ¿qué pasa? Pantumaca, que es de la mediterránea, que eso no engorda. ¡Eh, vosotros dos! ¡Timón y Pumba! ¡Eso es Timón y Pumba! Nunca lo había visto desde aquí. A ver, ¿qué pasa? ¡Qué buena pierna! ¡Timón y Pumba, gracias! ¿No os acordáis de mí? Pero ¿cómo no vamos a acordarnos de ti, hombre? Digo, mujer, ¿a qué entras tú? Pues sabes que entro a hablaros de los efectos devastadores del cambio climático. No te digo. Que traigo la segunda parte de mi reportaje en los premios Ondas. Y ni siquiera me habéis presentado como Dios manda. Dos paná. Ah, que te... Dos paná. Que te presente. Venga, pues nada. Berta Collado, gente del público, gente del público, Berta Collado. Bueno, Ángel, Berta, Berta, Ángel. Pero, Miki, serás cenutrio. Que no es así... Oye, vamos a ver, lo que quiere decir Berta, aunque no te lo creas, cenutrio, lo que quiere decir Berta es que no la hemos presentado como hace Patricia. Es decir, vamos ahora con Berta Collado, la reportera que es Chupi, fantástica, bla, bla. ¿Sí lo hace, Patricia? Chupi, chupi, guay. Ah, vale. Bueno, pues vamos ahora con la señorita Berta Collado, una reportera que... Ay, Omar, qué rica, mírala ahí, mírala ahí que... Ay, Omar, qué rica, si es que me la comía entera, sin huesos. Madrecita sin huesos. Como las olivas. Siéntate. Como las olivas. Siéntate, va. Rellena manchua que voy. Se me quedan aquí. Mira, de verdad, al final la culpa es mía. ¿Qué digo? La culpa es de la patria que un día no viene y esto es peor que la casa de gran hermano. A ver. En fin, os dejo con la segunda parte de mi reportaje en la gala de los Ondas con todos los premiados que me ha quedado maravilloso. Eso sí, tengo que reconocer que lo hice a pachas con el gran Paco León. ¡Ja, mirad! Dentro de mí. Let's go, girls. Ya estoy en el liceo de Cataluña, donde dentro de nada se van a dar los premios Ondas y se nota que hay nervios en el ambiente, que están a flor de piel. ¿Pero qué digo, nervios? Si los premiados ya los conoce hasta el tato. Bueno, pues se nota que la gente va a venir muy guapa. José, aquí estoy. No. Ha sido la comida tan correcta y tan que me ha dado vergüenza sacar el móvil. No pasa nada porque eso lo puedes hacer aquí dentro. ¡Ay, me vas a matar dos veces! ¡No! Vamos a hacer una cosa. Dime cómo agradecería a la Blas este premio. Todas las solteras, todas las solteras. ¡Ya, vamos, pa' los Ondas, pa' los Ondas! Hola, estás tan espectacular. Y traes la chapa, ¡qué maravilla! No, quito el dedo por si se cae. Aquí mucha gente viene en representación de un programa, pero tú eres pa' ti sola el premio. Pero eso es súper guay. Es súper guay. ¿Dónde lo vas a poner? Pues al lado del otro. Me lo dice así como no, al lado del otro. Venga, gracias, ¿eh? Gracias y perdona. Te lo dejo. Dime. ¿Qué? Es el papel de la chapa. ¡Ay! Que pasa así de largo y me he acordado cuando te he visto. Bueno, pero la intención es lo que cuenta. ¿Qué vas a decir ahí arriba? Pues pongo ahí a hablar, apaga y vamos. Te mueres. Llega David Haller también de Águila Roja, hablando por el móvil. No sé si tiene algo que enseñarme. ¡Eh! Muy bien. Pues nada, estará diciendo, oye, mira, mamá, que me he puesto la chapa de ser lo que hiciste y ahora no sé cómo quitármelos de encima. Voy para adentro. Quería dar una cosa. Tú hazme las fotos que puedes ahí dentro de los canapéses, de todo lo que haya. Te dejo de reportero oficial. Vale, te das de una. Venga. Qué buen fotógrafo eres. Pues ahí he dejado a Paco León con una cámara queriendo qué foto me ha hecho. No sé yo lo que nos va a hacer ahí dentro que las desenfoca mucho. Oye, vamos a ver dónde está lo que te he dado esta mañana. Bueno, Cristian, eres tan grande. 900 programas. Felicidades. Sois unos pedazos de cracks. ¿Qué vas a decir? Adelántame tu discurso. Eh, que yo no le he dado la chapa de los 900 programas a Natalia Berbeck. Claro, es que el pobre se ha sentido un poco acusado por mi mente que ha pensado mal. Llega por ahí un guapo oficial del cine español. Eduardo Noriega nominado a premio carácter junto con Paco Lion y con Jordi Évole. Uno de los tres se lo va a llevar, pero... Supongo que tendrás buen olfato. Me huele que me lo voy a llevar yo. Porque si no, no estaría aquí. Si pensara que no me lo voy a llevar, pues... Ah, vale, ahora me lo enseñas. ¿Y dónde está la chapa, amiga? Que combina perfectamente. Bueno, 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 bueno. Qué bonito, qué momento Ondas cumpleaños de ser lo que hiciste. Tapando el canalillo. Yo estoy acostumbrada a verte irte de fiesta con Paris Hilton. Pues hoy con el Ondas ya. 21 días celebrando el Ondas. ¿Qué menos? Vaya idea. 21 brindis por lo menos tendremos que hacer. Es, me ven y anda tu chapa. Yo no sé si es por el pin o por la chapa que les doy todo el rato. ¿Tu número de veces ya en los Ondas? Es la primera vez que vengo a no hacer nada. He venido seis veces a coger el Ondas. Siete, ocho a presentarlo. Y ahora como me han nombrado a miembro de Consejo de Administración, vengo en otro concepto ya. Es la primera vez que lo estoy viendo, hasta ahora no me había fijado cómo era. Rafael, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien. Luego nos echamos un baile como el otro día. Una conga. Un mensaje de apoyo y enhorabuena a Susana Griso. Se lo merece, evidentemente. Claro que sí. Y lo tenemos que hacer ver al junta, eso ya lo sabe. Te prometo que he salido del hotel y digo, me dejo algo, me dejo algo. Y me dicen el móvil, efectivamente, me lo han ido a buscar. Digo, me dejo algo más y no sé qué es la chapa. ¿Ha dicho más y él en el programa? Conmigo Rottenmeyer. ¿En serio? Eso sí que hay labios. Tiene toda la razón. Cuando pongo seño, soy muy seño. No parece, Susana. Es quien saca lo peor de mí misma. Ya te regalo la chapa. Pues nada, me la llevo. La gala ya ha empezado, yo voy a hacer un pequeño parón, me voy a tomar un pisco labis y luego vuelvo porque me tiene que dar algo Paco Leo. Por favor, llevo tanto tiempo fuera. ¿Qué tal los premios? ¿Cuánto te has llevado al final? Uno solo. Te lo dan y te lo quitan. Eso me ha parecido feo. A mí me han dado uno de cartón y después me la ha quitado una zafata. He dicho... Llegará el Ondas. Yo creo que lo llegarán, hombre. Esto es una empresa seria. Si no voy al programa y lo largo. ¿Qué tal todo por dentro? Lo mejor, Rafael. Por Dios, qué escándalo. Qué escándalo. Ha hecho una actuación así de poner los pelos de punta. Ana Torroja, está estupenda. Torroja, está una piernaca que tiene acero para los barcos. Una mujer que ha llorado, que no sé por qué ha llorado, la verdad, pero se emocionaba y a mí me daba pena. En una actuación de Dani Martín, me han dado con un foco en la cara que me han dejado ciego completamente. Pero he hecho fotos. Bueno, por favor, no, no. Ah, Flo, fenomenal. Este vestido es nuevo de H&M, 149. Mira, mira, qué grande. Se queda plantado así, miraba. Señor, con un trasplante que tiene y todo. Mira la duerme, qué guapa. Me pillaba adelante. Mira a Cristian y su chica. Las butacas, buena, buena. Vámonos de fiesta, que ya llevamos todo, que hemos currado mucho. ¡Hala, adiós!